Gracias, diputado presidente. Hoy es muy importante esta comparecencia, sobre todo porque estamos viendo sobre todo cómo combatir la pobreza que ha existido en el país. ¿Y por qué no se ha resuelto y se ha combatido la pobreza en el país? Gracias. Sobre todo porque el proyecto del actual gobierno y sobre todo la política de Estado es que todo está en interés de la ganancia y no del ser humano. Ese es el fondo del asunto. Sobre todo que no está a favor de los pobres, en favor de la gente humilde. Por eso, ahí en ese aspecto, creo que hay que cambiar la política económica, que ha hecho que haya una crisis económica en el país, que nos tiene actualmente en una profunda crisis económica y crisis social y política. Por eso, yo creo que hay que cambiar, señor secretario, la política económica, sobre todo donde lo más importante sea el ser humano y fortalecer la política social. Fortalecer el estado de bienestar, fortalecer el mercado interno y sobre todo invertir más en la política de educación, de salud y sobre todo el empleo. Ese es el problema de fondo que tenemos actualmente y que nos está trabajando en el país. Por eso, yo haría un llamado a que necesitamos cambiar de fondo esta situación. Y bueno, en ese aspecto, digamos, de acuerdo con el Coneval, los índices de pobreza han aumentado. En la pobreza alimentaria, en la pobreza de capacidades, en la pobreza patrimonial. Y en total hay 87 millones que se registran con alguna carencia. Esto de acuerdo con el Coneval. Los cambios que se han registrado, los índices de disminución de la pobreza en México son mínimos y no corresponden a la cuantiosa de recursos económicos que se han aprobado aquí en esta soberanía. Usted ha dicho que se han atendido a la pobreza urbana porque están en las ciudades donde se generan los mayores desafíos de seguridad y también hay el deterioro del tejido social. Es cierto, se han invertido en el programa 70 y más, en materia de vivienda, en el programa 3x1, en el programa de opciones productivas, en el programa de empleo temporal. Sin embargo, desde mi punto de vista, la política social del gobierno federal ha fallado porque nunca se ha invertido tanto dinero en Coneval en la pobreza como en los últimos 10 años. Esto que yo reitero es que ha fallado el proyecto y el modelo económico. Porque no ha aminalado, digamos, sobre todo la crisis económica, que ha habido una profunda crisis en el campo, crisis alimentaria, una crisis agrícola y una crisis agrícola de desastre en el campo. Y además, en el aspecto político, existe una inadecuada coordinación entre las delegaciones locales y la Secretaría con los gobiernos locales y los gobiernos municipales. Que no se atiendan bien los programas y que sean eficientes para todos los mexicanos. Asimismo, considero que es importante hacer una avanzada política de Estados, sobre todo que se universalicen los programas sociales. Por lo anteriormente expuesto, quiero plantear algunas preguntas que son importantes. ¿Cree usted que existe un adecuado funcionamiento si está avanzando en los resultados de la política del gobierno? Por eso que yo hoy comento, aplicar el combate a la pobreza cuando crecen los pobres. Tres, realmente existen, siguiente pregunta, ¿realmente existen resultados que reduzcan la inseguridad en la que vivimos todos cuando se realicen los problemas sociales? Tres, ¿de verdad cree usted que basta con el aumento de padrones, de iniciados de programas en la zona urbana y en la zona rural, como el programa de oportunidades, para manifestar que se cuenta con una estrategia y una verdadera eficiente política de desarrollo social? ¿Basta con la instrumentación del programa de rescate a espacios públicos y de hábitat para reconstruir el tejido social, tal y como usted lo ha manifestado, que se ha estado logrando? ¿Verdaderamente los problemas sociales ayudan a salir a la gente de la pobreza o solo se les permite cubrir algunas necesidades básicas siguiendo con los problemas de asistencialismo? ¿Cómo se puede implementar el trabajo de la Secretaría con las delegaciones estatales para evitar la burocratización y obstáculos en los estados y en los municipios que prevalece? ¿Y por otra parte, como un tema recurrente, se cuestiona qué está haciendo la Secretaría para simplificar las reglas de operación de los distintos problemas sociales cuando estos se hacen incansables y se crean en subejercicios? ¿Cuál es su opinión sobre la urgente necesidad de realizar un estudio que permita asegurar la universalización de algunos programas básicos que permitan abatir el rezago y la pobreza en este país? ¿Y qué resultados tangibles se obtendrían al replantear una política social universalizando los programas sociales? ¿Por qué se han reducido las propuestas del presupuesto 2011 del Ejecutivo en programas tan importantes como el programa de alimentación, programas de empleo temporal, programa para el desarrollo de zonas prioritarias, programa hábitat, programa de vivienda a tu casa, y programas de regulación de asentamientos humanos, opciones productivas, el programa 3x1, así como en el Coneval e INAPAM? ¿Y si se nos puede dar alguna información que será importante para nosotros, se nos puede dar alguna información de todos los programas ejecutados en los presupuestos por Estado y por el municipio, dado que en la información de presupuestos solamente vemos una tablita, y sería importante que viéramos el seguimiento del gasto de todos los programas sociales por Estado y por el municipio? ¿Será cuánto? Señor Secretario, bienvenido y gracias por sus respuestas. ¿Será cuánto, diputado presidente? Muchas gracias.